¿Qué onda? Amigos soy Hicto Saruelo, yo soy Ignacio y el día de hoy les vengo a platicar un poco sobre RC Rates, Expos y Rates. Si es la primera vez que lo escuchas, llegaste al lugar indicado, si apenas estás investigando pues voy a explicar un poco de qué se trata y para qué te sirven. Entonces bueno, primero ¿para qué te sirven? Ustedes habrán visto vídeos por ejemplo del fallo cabañas, de Charpu o de Vapu y habrán visto que hacen maniobras muy finas, pero pueden hacer también piruetas o vueltas rápidamente donde lo requieren. Entonces para lograr eso se necesita cambiar tus settings de RC Rates y Expos, porque eso te va a permitir que en las secciones centrales y medias de tu joystick, los movimientos de tu drone sean bastante suaves, pero si te vas a las esquinas pues va a permitir meter mucha potencia a los motores y poder hacer flips rápidamente. Entonces, pues bueno, voy a hacer un cambio de cámara para explicarles con unas gráficas cómo funciona esto. Muy bien, entonces pues vamos a comenzar con la gráfica. Vamos a definir nuestro eje Y, que esto es vueltas por segundo y nuestro eje en X, que va a ser este movimiento del joystick. En cuanto a los valores, en vueltas por segundo voy a definir más o menos que acá donde está el 100% son dos vueltas por segundo, nada más como referencia. Y el movimiento del joystick, este si no cambia, es de 0 al 100%. 0, pues es la parte del medio de tu palanca y 100% pues es la orilla. Vamos a decir que ahorita es la orilla derecha, pero pues sería lo mismo para la izquierda, hacia atrás y hacia adelante. Entonces, pues bueno, ya que tenemos esto, lo primero que les voy a enseñar pues es rate. Es rate, no RCRate. RCRate es otra cosa que voy a explicar un poco más adelante. Están ligadas, pero pues aquí es el rate. El rate prácticamente lo pueden encontrar en la página donde está el PID Tuning. Y lo que te define es la velocidad de giro. Entre más bajo el valor del rate, pues más lento va a tender a girar tu drone. Y entre más rápido, pues va a girar muchísimo más rápido. Entonces, pues bueno, en nuestra gráfica el rate va a definir prácticamente lo que es el 100%. De ahí, nos vamos a cambiar al RCRate. El RCRate, para explicarlo un poco, voy a ponerlo como este punto rojo. Y en el RCRate se genera una línea de tu cero a este punto rojo. La voy a marcar como línea imaginaria porque este valor se modifica con tu expo. Entonces, como voy a estar dibujando aquí, pues bueno, la definí como una línea imaginaria. Y para explicar un poco más fácil, voy a completar el cuadro. Que normalmente en su controlador de vuelo donde modifican esto, pues normalmente aparece la gráfica como un cuadro. Entonces, nuestro RCRate, normalmente aquí tiene un valor de 1. Y aquí, pues tiene un ángulo de 45 grados. Y pues, ¿qué significa todo esto? Bueno, voy a marcar esto que es más o menos la mitad. 50% del movimiento del joystick. Y hacia acá, pues va a ser el 50% de nuestra velocidad. Que va a ser, pues vamos a decir, una vuelta por segundo. Entonces, ¿qué significa? Que cuando tú tienes tu joystick a la mitad del movimiento, pues vas a tener la mitad de velocidad de giro de tu drone. Entonces, pues bueno, eso es lo que hace, lo que define RCRate. Cuando tú lo empiezas a modificar, si te vas hacia abajo, vamos a decir que te vas a 0.5. Pues va a ser la mitad. Y si te sigues acá, si lo incrementas, vamos a decir a 0.5 acá. Pues vas a tener algo más extremo hacia arriba. Entonces, de nuevo, para explicar un poco. ¿Qué significa? Cuando tú lo empiezas a bajar, por ejemplo aquí. Cuando tú tenías tu joystick al 50% y tu RCRate en 1, pues eso equivalía a una vuelta por segundo. Pero si tú lo bajas, digamos, a 0.5, pues aquí vamos a tener la mitad. Entonces vas a tener 0.5 vueltas por segundo. En cambio, por ejemplo, acá arriba que lo subí a 1.5 o algo similar, pues tengo dos vueltas por segundo. Entonces, pues eso cambia cómo se comporta tu joystick a cierto porcentaje. Y yo les recomiendo que lo dejen en 1 o un poquito más arriba. Pero bueno, eso les voy a explicar un poco más adelante cómo definirlo. Entonces, bueno, eso fue RCRate. Y ahora, pues les voy a explicar expo. Como comenté, puse una línea imaginaria recta. Si su expo no lo han modificado, va a tender a ser recto. Sin embargo, cuando empiezan a cambiarlo, por ejemplo, a 0.6, esto se empieza a hacer una curva. Si lo modifican hacia arriba, pues va a tender a ser una curva hacia el otro lado. Entonces, pues bueno, el expo entre más lo incrementas. Por ejemplo, este es 0.6, pero si lo ponen en 0.85, pues va a tender a ser algo así. Y pues este es el valor más importante precisamente porque agrega estas curvas. ¿Por qué? Porque si ustedes están viendo aquí, por ejemplo, hasta acá, en nuestro RCRate, llega al valor máximo. Sin embargo, con ese mismo RCRate, aquí, tienes un 50% del movimiento. Entonces, esto significa que cuando tu joystick, de nuevo, está al 50%, tú vas a tener 1.5 vueltas por segundo. Pero sin embargo, te permite que cuando tú mueves hacia el extremo, vas a tener toda la velocidad posible, que es 2 vueltas por segundo en este caso. Entonces, esto es lo fabuloso que te permite moverte muy suave cuando tú estás en, no sé, entre el 0 y el 60% de tu movimiento del joystick. Lo cual es muy bueno cuando estás navegando entre los árboles o navegando una pista. Pero si tú quieres meter una vuelta rápida, te vas a la esquina y puedes hacer ese movimiento. Entonces, por ejemplo, no sé si han visto el video de Charpu de Left Behind. Ahí navega en un edificio y pasa entre un agujero de más o menos un metro de diámetro. Entonces, le permite hacer estos movimientos finos, pero apenas pasa el agujero, hace un giro bastante extremo. También en los videos del fallo cabañas, ustedes pueden ver este tipo de maniobras. Entonces, pues esto es lo que hace o ayuda a que te conviertas en un mejor piloto. La práctica es lo que te va a ayudar más, pero pues esto te va a acercar mucho a lograr esos niveles de control. Entonces, pues bueno, esto es más o menos lo que significan los valores. Entonces, pues bueno, yo sé que muchos de ustedes dicen, bueno, está bien, pero pues ¿dónde comienzo? Entonces, yo me di a la tarea de consultar qué es lo que usan los profesionales. Y pues les voy a compartir lo que uso yo para que lo usen como un punto de inicio. Entonces, bueno, en RC Rate, en RC Rate yo he visto que Charpu utiliza .24 en uno de sus drones. Y en otro utiliza .6 para Pitch y yo. En RATE, perdón, para Pitch y Roll. En yo utiliza más o menos .6. En mi caso, por ejemplo, yo utilizo .7 en RATE para Roll y Pitch. Y para Yao yo utilizo .55. Aquí cabe mencionar que el RATE es uno de los valores más subjetivos. Porque cambia mucho dependiendo del tamaño del drone. No es lo mismo si tienes un drone pequeño de 200 milímetros o 180 milímetros, a si tienes un drone de 250 o 450. Sin embargo, al rato les voy a explicar cómo definir este un poco más de manera experimental. Pero pues aquí están los valores por si les ayuda a empezar. En el caso de RC Rate, Charpu utiliza .05. En mi caso yo utilizo .02, más o menos. He visto que otras personas utilizan, por ejemplo, .8. Sin embargo, yo no les recomiendo que usen esto y la explicación es muy sencilla. Si se recuerdan, en este cuadro el RATE va a definir tu velocidad máxima. Entonces, si tú empiezas a disminuir esto, pues lo único que estás haciendo es limitando el cuadro. Y ahora en vez de ser tu velocidad sigma de 2 vueltas por segundo, pues ahora va a ser, no sé, vamos a decir de .2 vueltas por segundo. Entonces, al final del día este valor realmente lo puedes ajustar con tu RATE. Y puedes dejar a la RC RATE en PASS y dejarlo en 1. O, por ejemplo, yo utilizo un valor positivo porque a veces tu control tiene ciertas tolerancias de fabricación. Entonces, cuando tú pones 1.02 o 1.05, eso te ayuda o te asegura a que cuando tú te vas a la orilla, siempre vas a tener la velocidad máxima que hay acá. Entonces, pues prácticamente te comes esa tolerancia de fábrica. Y por eso, pues yo recomiendo que se vayan a un valor positivo. No por mucho, solo .02 o .05. Y hacia abajo, pues no se los recomiendo. Les recomiendo que mejor lo controlen con su RATE. Y por último, el EXPO. El EXPO que yo he visto que se utiliza más es entre .6 y .7. Por ejemplo, Charpu utiliza .62. Y en mi caso, a mí se me acomodó con algo todavía más arriba, que es .8. Entonces, pues bueno, estos son los valores que les recomiendo que empiecen. Y pues bueno, ya que vieron los valores que utilizan los profesionales y los que utilizo yo, La manera en que yo les recomiendo que lo definan, es que primero comiencen con el RATE. El RATE para definirlo, pues es bastante fácil. Simplemente vuelen hacia afuera y hagan giros laterales. Y vean, si por ejemplo hacen un giro lateral y no alcanzan y ya chocaron contra el suelo, Lo más probable es que, pues esté demasiado lento. Entonces, pues ahí lo empiezan a incrementar. Si ustedes lo han incrementado demasiado a tal punto en el que vuelan y es muy difícil, Después ya de una o dos baterías es muy difícil atinerle a que queden en la posición, Pues ahí disminuyanlo un poco. O también a veces si empiezan a girar y luego empieza el PID a batallar mucho para controlarlo, También les recomiendo que lo disminuyan un poco. Entonces, pues así es como se define el RATE. Después de ahí, se van al RCRATE. Que de nuevo mi recomendación sería que lo dejen en 1 o simplemente le pongan .02 o .05 para comerse esas tolerancias. Pero aquí pues no hay mucho chiste. 1 o hasta .05, algún rango que esté entre esos valores. Y por último, el EXPO. El EXPO, aquí pues en verdad les recomiendo que empiecen con algo similar a esto. Utilicen un .6 o un... Y de ahí empiecen a incrementarlo si creen que es necesario. Aquí no hay de otra. Simplemente pues comiencen a volar y empiecen a ver si se les hace confortable o si reaccionas suficientemente rápido cuando estás volando en una pista o entre los árboles o algo que requiera un poco más de movimientos más precisos. Si sienten que se mueve todavía muy rápido, pues comiencen a incrementarlo. Y si sienten que se mueve muy lento, pues comiencen a disminuirlo. Pero siempre manténganse con una curva convexa. Porque si se van hacia acá, pues lo más probable es que esté demasiado sensible el joystick cuando lo quieras mover. Entonces, si ustedes comienzan a irse hacia esta curva, eso significa que su rate es demasiado bajo. Entonces, les recomiendo que mejor incrementen el rate y vuelvan a comenzar en .6 o .7. Entonces, pues bueno, esa es mi explicación de rates, RC rates y expo. Espero que les haya gustado. Si todavía tienen dudas, por favor déjenlo en la sección de comentarios. Si les gustó el video, por favor denle like, compartan con sus amigos. Y como siempre, hasta luego y huelen seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!